Amigos, bienvenidos a Oxen Español. Información de último minuto. Finalmente, el Seguro Social de los Estados Unidos anuncia los nuevos pagos que estarán recibiendo todos los beneficiarios a lo largo y ancho de este país. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo con esta noticia que alegra el bolsillo de más de 65 millones de personas que reciben Seguro Social en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Es un día muy importante para todos los beneficiarios del Seguro Social de este país. Más de 65 millones de personas que reciben beneficios de jubilación, beneficios por discapacidad, entre algunos otros, personas que trabajaron toda su vida para ganarse el derecho de poder recibir un cheque todos los meses que le permita, por supuesto, simplemente poder vivir de manera digna. Pero lamentablemente la inflación, este grave problema económico que hemos estado viviendo durante los últimos años, no permite que el pueblo americano, pero muy especialmente los beneficiarios del Seguro Social cuenten con ese dinero necesario simplemente para poder vivir. Y ustedes saben, amigos, que el gobierno federal de este país, por supuesto, todos los años realiza un aumento llamado COLA, supuestamente para ajustar la inflación que se está viviendo durante el año anterior. Y por supuesto, esto significa un aumento en los beneficios que la mayoría de beneficiarios del Seguro Social reciben prácticamente todos los años. Pues el día de hoy, amigos, el Seguro Social ha querido informarle a toda la población, a todo el pueblo americano, un nuevo aumento que estarán recibiendo próximamente millones de personas en este país. Por supuesto, me refiero a los beneficiarios del Seguro Social que, como ustedes muy bien saben, reciben todos los años un ajuste por el costo de vida llamado COLA. Esto significa un aumento por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, supuestamente para que los beneficiarios cuenten con ese dinero para poder contrarrestar esa inflación. Pero también, amigos, recordemos los los ajustes por el costo de vida se basan en el aumento de la inflación en el promedio del tercer trimestre del año, lo que significa que hasta el mes de octubre vamos a saber a ciencia cierta cuál será el aumento por el costo de vida que comenzará a regir a partir del próximo mes de enero del año 2025. Si les gusta nuestro contenido, no olviden, por favor, darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El COLA de este año va a ser muy importante porque muchas personas mayores han dicho que lamentablemente el ajuste por la inflación del año pasado no cubrió todos sus gastos de la vida real. Según el grupo de defensa, como ustedes muy bien saben, la Liga de Adultos Mayores, que se encarga prácticamente de pelear todos los días por los derechos de los beneficiarios del Seguro Social. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para explicar lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente los ajustes por el costo de vida llamado COLA, supuestamente para poder contar con dinero para contrarrestar la inflación, no alcanza realmente para todas esas personas que reciben el Seguro Social para poder cubrir los aumentos y los costos de los precios. En pocas palabras, si realmente usted cuando iba al supermercado anteriormente gastaba, digamos, 500 dólares y ahora el día de hoy está gastando 800 dólares, lamentablemente el aumento por el costo de vida no sube a esos 800 dólares para poder cubrir todo lo que usted compraba en el supermercado anteriormente. Por supuesto, esto es simplemente un ejemplo para ilustrar por qué la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social no se encuentran contentos para nada con estos aumentos que están recibiendo todos los años, supuestamente, como hemos dicho en reiteradas ocasiones para poder luchar en contra de la grave inflación que vive el país. Pero cuando los ajustes por el costo de vida, amigos, esos aumentos de la inflación se quedan cortos, como está ocurriendo prácticamente todos los años, las personas mayores pueden quedarse sin miles de dólares de lo que realmente ellos estaban esperando por parte del Seguro Social. Y aquí, amigos, también tenemos que ser muy sinceros. Este método de cálculo que el Seguro Social utiliza para poder determinar cuánto va a ser el aumento por el ajuste del costo de vida por la inflación, lamentablemente se encuentra obsoleto. El gobierno federal de los Estados Unidos, en mi humilde opinión, tiene que actualizar esto para reflejar de una mejor manera esos aumentos y que realmente representen la inflación que se está viviendo en este país. Lamentablemente se queda corto todos los años y las personas, como hemos dicho anteriormente, no tienen el dinero suficiente para poder cubrir todas sus necesidades básicas en los Estados Unidos. Estamos hablando del primer país del mundo, la primera potencia, la primera economía, todo lo primero que usted quiera pensar. Pero lamentablemente, en tema de seguridad social, nos encontramos muy por detrás de muchos países desarrollados en el mundo, más que todos los países europeos, incluso países como Canadá, que tienen un sistema de seguro social mucho más justo, mucho más desarrollado y que en muchas ocasiones se considera un derecho sagrado para la gente. Mientras en este país, lamentablemente, continuamos discutiendo demócratas y republicanos porque unos quieren aumentar el programa del seguro social para la gente y por la otra parte, otros por parte de algunos políticos en Washington pretenden incluso destruir el programa. El grupo de defensa de adultos de la liga mayor señaló que si un beneficiario recibe, por ejemplo, mil dólares en su primer año de jubilación y luego recibe un ajuste por el costo de vida del 4 por ciento, cuando realmente la inflación era del 5 por ciento, pues está recibiendo un cheque de mil 40 dólares con ese aumento, pero realmente debería ser mil 50 dólares. Nuevamente, esto es simplemente un ejemplo para poder ilustrar la injusticia que están viviendo los beneficiarios del seguro social de este país, donde lamentablemente no están recibiendo el dinero suficiente. ¿Por qué? Porque en mi humilde opinión, como dije anteriormente, la forma que está calculando el seguro social de los Estados Unidos, la inflación para poder enviar el aumento no es la mejor manera de reflejar la realidad de lo que realmente está ocurriendo en este país. Los beneficiarios del seguro social pueden recibir aumentos de ajuste por el costo de vida mucho más bajos en el año 2025. Y aquí quiero que presten mucha atención porque es el anuncio que se ha hecho el día de hoy, que por cierto, ha sorprendido a muchas personas en este país. Estamos hablando de aumentos mucho más bajos que años anteriores, según, como dije anteriormente, este grupo de defensa, la Liga de Adultos Mayores, que por cierto, quiero decir mis felicitaciones a esta agencia que muy orgullosamente se encarga de pelear prácticamente todos los días por los derechos de más de 65 millones de personas que reciben beneficios de este programa del seguro social de los Estados Unidos. Las proyecciones que ha hecho este grupo de defensa de los adultos mayores para el próximo aumento del COLA del seguro social, que comenzará a regir a partir de enero del año 2025, están mostrando hasta este momento un aumento estimado del 2,57 por ciento de un COLA que recibimos este año, mejor dicho, el año pasado del 3.2 por ciento en el año 2024. Recordemos, este año 2024 se anunció el aumento el año 2023, pues en este año 2024 se va a anunciar el aumento que comienza a regir en el año 2025. Y recordemos también el aumento que recibieron los beneficiarios del seguro social en el año 2023, el 8.7 por ciento, un aumento mucho más considerable debido a la grave crisis inflacionaria no que vivía los Estados Unidos, sino que continúa viviendo lamentablemente un problema económico que no ha podido ser resuelto por el gobierno federal ni por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la agencia que en definitiva tiene la alta responsabilidad de controlar la inflación en este país. La proyección del 2,57 por ciento para el año 2025 es un 2.66 por ciento menor que lo que se había previsto el mes pasado. Así lo dijo un comunicado de Alex Moore, quien es estadístico de seguridad social y Medicare de la Liga de Ciudadanos de Adultos Mayores, que por supuesto, como dije anteriormente, forma parte de este grupo que pelea todos los días por los derechos de la gente, por los derechos de todos los adultos mayores en este país, muy especialmente de todos los beneficiarios del seguro social de los Estados Unidos. Y recordemos, por supuesto, mucho menor, como dijimos anteriormente, del aumento del año 2023, el 8.7 por ciento. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like e enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.